Bienvenido a Viajo 360. Nos encontramos en la provincia de Santa Fe, estamos en Rosario y hoy, señoras y señores, vamos a conocer el estadio del Club Atlético New El Sol. Hoy miren, para acá está la entrada, estamos en la puerta número 6. Antes de ingresar, que vamos a mostrarles un poquito, vengan para acá que vamos a llamar al dron para ubicarnos un poquito. Dron, por favor, muchas gracias. Como pueden ver, estamos del centro como punto de referencia que estamos tomando, son 3 kilómetros aproximadamente, son 10 minutos en auto, estamos muy cerca, esto sería como casi el corazón de Rosario, podemos decirle, Gracias, dron. Y vamos a ingresar un poquito, así les muestro un poco, antes de, obviamente, conocer la historia, ver cómo se ve la popu, el palco, de todos lados. Vamos a ingresar un poco para mostrarles un poco cómo está distribuido, por lo menos la entrada esta, que es una de las principales. Acá a mi izquierda, ven que están lo que es las canchas de tenis que pueden utilizar los óseos. Y quería mostrarles un poco este pasillo, donde pueden ver, por ejemplo, la tienda, que está hermosa, la verdad. Miren toda la indumentaria que tienen acá del club, espectacular. Así que bueno, quería mostrarles un pantallazo de esto. Y ahora sí, los dejo acá y yo me voy a recorrer el club. Acompáñenme después. Ya estamos ingresando acá al estadio, estamos por ingresar a la popular Diego Armando Maradona. Y acá nos está recibiendo Gabriela Bodo, Secretaria de Cultura. Hola, Cris. Muchas gracias por recibirnos y bueno, como siempre decimos, dar la posibilidad, no solo al hincha de Newell, sino a todos los hinchas del fútbol mundial que conozcan su casa. Bueno, nosotros un orgullo recibirlos. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y obviamente para nosotros, que tenemos tantos ídolos en el mundo que nos nombran permanentemente, es un gusto que todos conozcan nuestro estadio. Muchísimas gracias. ¿Podemos ya empezar a conocer la Popu? Vamos. Vamos a conocer la popular, donde se ubica la hinchada de Newell, una de las partes de la hinchada de Newell. Acá ya veo banderas, contame un poco, Gabi. Sí, exactamente. Está armado ahora todo el folclore, todo lo que tiene que ver, porque hoy jugamos un partido acá de local. Víspera de partido estamos. Víspera de partido, a horas, a horas de partido. Estamos en la popular, la popular que tiene doble bandeja. Esta popular fue bautizada con el nombre de Diego Armando Maradona, porque Diego Maradona jugó acá en el año 1993. Y te cuento, la capacidad del estadio es de 42.000 personas. ¡Guau! 42.000 personas. Tenemos, a los costados están las plateas, tenemos platea VIP, platea preferencial. ¡Ajá! Y del otro lado tenemos la doble platea y enfrente otra popular. O sea, primero digo la vista, el que está con las gafas de realidad virtual, que la aproveche, porque se va a sentir que está acá en el estadio. Muy linda la visual del césped, se ve muy bien. Y después lo que comentaba, frente tenemos la otra popo, o sea, están enfrentadas. Que antes eran, ¿no? Visitante y local. Exactamente. En realidad, antes de que se reformara el estadio, que se hiciera esta bandeja acá arriba, la popular visitante era esta. ¡Mirá vos! Que ocurrió. Como enfrente era popular local, que es la popular del Palomar, no se podía ampliar porque había árboles añosos y no estaba el permiso municipal. Entonces se tuvo que ampliar esta y se trasladó el tema de local de este lado y el del visitante queda de aquel lado. ¿Por qué? De este lado vos te diste cuenta, Cristian, que ingresamos de la calle directamente a la popular. Exacto. En cambio a aquella tenés que ingresar primero al club y después a la popular. Mirá, mirá que buen dato que tira Gaby. Bueno, miren para arriba que ahí está justamente la segunda bandeja. Los dejamos un ratito que disfruten esto y vamos a recorrer. ¿Platea? ¡Platea! ¡Vamos! ¡Vamos! Gaby, estamos llegando a la platea Maxi Rodríguez. Exacto, es la platea doble, se llama Maxi Emiliano Rodríguez. Bueno, un jugador emblemático, se retiró hace muy poquito, hizo una fiesta acá, un partido de despedida donde vinieron muchísimas glorias nacionales e internacionales. Y estuvo también, por supuesto, Lionel Messi. ¡Increíble! Bueno, de la selección argentina, creo que la mayoría lo debes conocer, pero bueno, está buena la mención. Miren cómo se ve esto, impactante de Gaby. Impactante, impresionante. Voy a contar un detalle que justamente en muchas visitas nos preguntan sobre el césped. El césped no es artificial, tiene un cuidado impecable. No, es una alfombra. Es una alfombra. Majestuosa. Es impresionante. Bueno, y veníamos justamente recién de la parte de la popular, de ahí abajo, y acá estamos en la platea como dijimos recién. Y tenemos platea en frente, ¿verdad? Platea en frente, que se llama Gerardo Martino. Todo el estadio se llama Coloso del Parque Marcelo Alberto Bielsa. Los dos nombres fueron elegidos por votación popular. Debajo de esta platea que se llama Maxo Rodríguez están los palcos y está el palco presidencial. O sea, que podemos ir a visitarlo, porque la gente por ahí que no tiene tanto acceso a esos lugares, está bueno que lo conozcan. Perfecto. Vamos. Gaby, estamos en el palco presidencial, ¿verdad? Exacto, el palco presidencial desde este lugar es donde la comisión directiva y algún invitado ve el partido. En este caso vamos a ver el partido desde Newell, ver sus talleres. Están en el baño 2023, aclaro, lo ven dentro de 10 años y ni saben dónde estamos parados. Y escuchame, la gente ya estará viendo con el celu, con la tablet, con las gafas, me imagino, todo este lugar. Y estará preguntándose, por ejemplo, ¿qué es este sillón? ¿A qué corresponde? Bien, este es el sillón que se le regaló, se le obsequió a Diego Maradona en su vuelta al parque como técnico de otro equipo. Se le regalaron dos sillones. Uno es el que está exhibido acá y que permanece acá, está firmado por Diego. Está firmado por Diego. Y el otro se le obsequió a Dalma y Dalma lo llevó al predio de la AFA en E6. Así que quien vaya al predio va a ver el contenido. Va a ver la réplica de este. Insuperable. Y veo camisetas también, contame un poquito. Bien, tenemos la réplica de las camisetas que se utilizaron en el campeonato de 1974, nuestra primera estrella. Es la réplica de la camiseta de Mario Nicacio Sanabria que hizo el gol del triunfo en ese campo. Me encanta, no sé si se llega a ver, pero el número está bordado, todo como se hacía en esa época. En esa época y la tela también es la tela similar que se utilizaba. Increíble, increíble. Bueno, y acá avanzamos y veo un lugar amplio, ¿no? Con un barcito, con una mesa ahí para reuniones, ¿no? Como ejecutivas de la dirección. Exacto. Veo también acá fotos de los campeonatos, ¿no? De Nules. Acá están las estrellas de los campeonatos, 74, 88, 90, 91, 92, era la gloriosa del Loco Bielsa. Soberbio. 2004 y 2013 por el momento, nuestra última estrella por el momento. Por nada, ya van a venir un montón más. Bien. Seguimos por acá entonces. Seguimos por acá y te voy a invitar a un lugar espectacular, desde donde se ve el campo de juego impecable. Así que vamos. Lo más lindo, lo más lindo que tiene este palco. Hermoso. Vamos a verlo por acá. ¡Wow! ¿Nos sentamos? Por favor. Miren lo que es esto, impresionante. La gente, digo, que mire un poquito. Y bueno, como vos comentaste, estamos a dos horas más o menos del partido con talleres. Ya la gente se ve que está ingresando. Ya están ahí mojando un poco el campo de césped. La verdad que es impresionante, Gabi, cómo se luce la cara. Impresionante. También ya han colocado todas las banderas. Las banderas. Se está regando el campo de juego. Se recomienda a la gente que venga antes para ubicarse en su lugar, para que no sean de tumultos afuera. Y bueno, también están todos los objetos que van a utilizar después. Las pelotas, los conitos, todo que van a utilizar los jugadores que, bueno, están en el vestuario. Exactamente. Bueno, Gabi, escúchame. A ver qué te parece. Tengo una idea. ¿Te parece que llevemos a la gente que lo lleve a ver el vestuario previo al partido? Que vean las camisetas de los jugadores. ¿Todo? Les va a encantar. Una locura. Escúchame. Yo te agradezco. Bueno, me imagino que la gente también te agradece por toda la data que nos diste. Y por mostrarnos todos estos lugares que por ahí no es de mucho acceso o que no muchos pueden acceder. Así que, bueno, muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Yo me voy a... Lo llevo al vestuario. Dale. Chau. Chau. Nos vemos. Nos vemos. Esperen, antes de ir al vestuario. ¿No quieren conocer y ver el estadio desde el aire? Es una cosa única. ¿Es en serio? Nave, por favor, muchas gracias. Se van a subir, van a embarcar ahí. Abrochen bien los cinturones. Porque vamos a ver desde el aire este estadio espectacular. Y ahora sí nos vemos en el vestuario. Chau. Ya estamos dentro de la nave de Viajo 360. Y a su derecha van a poder observar lo que es el palco de prensa y la platea Tata Martino. Enfrente vamos a estar viendo lo que es la popular Diego Armando Maradona. Y nos estamos dirigiendo ya a su izquierda a lo que es la platea Maximiliano Rodríguez. Así que, bueno, vayan disfrutando de toda esta imagen. Vayan como dando una vueltita olímpica. Estamos con la nave. Vamos a acercarnos a la popular que anteriormente era la local. Y vamos a ir mirando también un poco, nada, mucha gente por ahí que está viendo esto concurre comúnmente a este estadio. Puedo ir viendo dónde se sienta. Y ahora nos vamos a ir elevando para ir viendo primero todo lo que es la ciudad, ¿no? Porque van a poder ver el hipódromo Parque de la Independencia. También justamente el Parque de la Independencia. Si miramos un poquito más al fondo van a llegar a ver el río Paraná. Y bueno, si no tienen vértigo, miren para abajo y observen todo este estadio espectacular. Estadio Marcelo Bielsa, llamado también el Coloso del Parque. Así que, bueno, disfruten y nos vemos abajo. Ya estamos dentro del vestuario, señoras y señores, con ustedes. Miren lo que es. Acá pueden ver todas las camisetas. Demencial. Está la de Narkidro, está la de Méndez. Miren los botines ahí, las ojotitas ya para estar más cómodos. Jaime, Gioni, Gómez. Bueno, están todos, todos los jugadores. Previo, esto es previo al partido. Previo al partido, acá, mirá, un detrás de escena. Miren lo que son, todo lo que son cereales, nada, almendras, cafecito. Espectacular, bueno. Disfruten todo esto porque es único. ¿Y qué les parece si vamos, salimos al túnel? Salimos a ver la cancha explotada, a ver cómo es. ¿Es en serio? Vamos, miren lo que es acá la virgencita. Vamos a dar un rezo. Virgencita, buenas. Bueno, y pasamos por acá. Está hasta el libro para relajar. También ahí ven. Y bueno, vamos por acá. Vamos a salir, a ver. Al túnel, por acá salen todos los jugadores. Es una cosa de loco, una locura. Espectacular. Salimos por acá. Club Atlético de los Newers. Voy. Guarda las cabezas acá. Seguimos, 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 seguimos. Vamos a darle un trotecito. Ya estamos, estamos a punto, a punto de salir. Vamos, vamos. Acá estamos a punto de salir. Bueno, pará. Vamos a salir al túnel, pero pará. A ver, vamos a pará de acá. No, ¿saben qué? Me olvidé los botines. Ah, bueno. Me pongo los botines, les parece, o me cambio las zapatillas estas y salimos, porque así no vamos a poder salir del estadio. Esperen un segundo. Ok. Listo, tenemos los botines, salimos a la cancha. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la cancha, salimos. Túnel, la tribuna. Saluden a la hechada. Saluden. Salen, piden los meses. Salen. Vamos al medio, primero. Vamos al medio a saludar. Salen. 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 Vamos a hacer, ¿les parece? Una vueltita mística acá. Bastante. Dame una vueltita. Y ya, y ya, nos despedimos. Miren lo que es esto. Impresionante. Disfruten de todo esto. Ya están saliendo los jugados de una locura. Lo que estamos haciendo es una locura. Único. Así que bueno, desde acá, desde acá, con la popu atrás, me voy a despedir. ¡Qué golazo! Señores, bueno. Espero que les haya gustado este video espectacular. No pueden creer. Disfruten de todo esto. Están con las gafas. Miren para arriba, para abajo. Si les gusta lo que hacemos, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Toquen la campanita para leer en la novedad. Si quieren colaborar con nosotros, con Patreon. Y bueno, yo viajo 360. Y vos, no se vayan porque viene una joyita. Nos vemos. Chau, chau. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!